Carlos David Beltrán, director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, se reunió este jueves con el alcalde Freddy Sogarra Reales y la secretaria de Hacienda Municipal, Lili Mendoza Vargas, para analizar la situación de la comercialización minorista de combustibles en la ciudad, destacando los controles que realiza la Administración Municipal en las estaciones de servicio para garantizar la venta de los cupos combustible colombiano asignados a la capital del Cesar. Nos parece un trabajo muy interesante porque la alcaldía ha tomado un liderazgo en dos temas básicos, uno que ha sido el seguimiento a lo que es la distribución minorista de combustibles. Bueno, es una oportunidad más para ratificar el compromiso que tenemos nosotros con la legalidad en Valledupar y seguiremos trabajando de la mano el Ministerio de Minas. Beltrán también conoció los procesos de reconversión laboral que desarrolla el Gobierno Municipal y el que se aplicaría a los pimpineros del corregimiento de Río Seco al norte del municipio. Para poder, digamos, tener unos incentivos grandes a la comercialización lícita de los combustibles líquidos acá. Donde también le hagamos una inclusión social a esas importantes personas que se dedican a este tema, el propósito de poder erradicar allí el contrabando de gasolina, pero con una inclusión social. El alcalde Freddy Socará Reales destacó el apoyo recibido del ministro de Minas, Tomás González, para ejecutar los compromisos adquiridos en materia de hidrocarburos durante la visita realizada la semana pasada a la ciudad.